Hace tanto tiempo que aún no puedo poner La historia atrás de mí Parece que volver Cada recuerdo de mi padre yo sé Basta mi cuerpo Para llegar Necesito encontrar Un paso en mi soledad Que las aguas que caerán Puedan llegar hasta el fin saliendo seco Déjame, déjame llorar ¿Por qué? Déjame, déjame llorar Somos clientes como el cielo Vamos a seguir Pasé todo el tiempo ya No he olvidado nada Todo fin aquí Hay tantas cosas que Quiero borrar sin lastimar Lo que más quise Necesito encontrar Luz en mi oscuridad Que el invierno pase ya Que el sol contará cada latido Déjame, déjame llorar Quiero ir a mi oscuridad Dejame, déjame llorar Escofirme al fin Así No solo es llorar por ti, también por mí No solo es llorar por ti, también por mí Déjame, déjame llorar por ti Déjame, déjame llorar Déjame, déjame llorar por ti Para seguir